Hay una vaina de vainilla con leche carnesion, ustedes saben que lo que es Paquitín es el verdadero, el que tiene a la gente bailando los locos, dale Paquitín, dale Paquitín, hoy hace lo que es mi gente, este video es para que se suscriban todo el mundazo al gobierno urbano, ustedes saben que lo que es mi gente, ahí está la vaina digital y actualícense ahí con el gobierno urbano, todo el mundo se le debe de dar, suscribirse, campanita, ahí está la vainita vainilla, y tú vas a ver a leche carnesion y toda la vaina ahí, llávate de mil y que sabes que si la crudo no sabe de eso. Aquí estamos gobierno urbano, estamos en vivo en la radio y en la televisión, ya saben seguimos aquí desde la ciudad de Santiago 031 en la casa, recuerde que estamos haciendo un contenido exclusivo para la gente de Facebook, o sea que si usted nos sigue a través de YouTube o nos escucha a través de la radio o nos ve por televisión, recuerde que estamos haciendo un contenido que solamente será publicado en nuestra cuenta de Facebook, así que búsquenos y denle a seguir, el gobierno urbano radio TV en Facebook, el gobierno urbano radio TV, aquí está Alex Sofoque. Alex Sofoque, 031 en la casa, Santiago, esa es la vuelta. KV The Pression, ¿qué es lo que es? Parecido, pero estamos aquí. Miren, este hermano lo conocí en un momento de nivel con su pegada en el peak, estaba bien pegado como DJ, luego él decidió hacer el crossover para artista urbano y en aquella ocasión pegó varios temas, una popularidad y una pegada por encima de todo el mundo, el tipo pegado en el Cibao y en la capital también se pegó fuertemente, luego decidió tomarse una pausa, hubo muchas controversias, en un momento el tipo se hizo viral, luego no se sabe para dónde fue que él se fue o lo mandaron, ahora yo en Santo Domingo me doy cuenta que el tipo otra vez se está posicionando y puedo decir que de los tres DJs más importantes, más pegados y los que están más cobrando, él está en ese top 3. Así que recibimos en la cabina del gobierno urbano, aquí está, Mr. Chino. Mira, acá abre la casa, ¿qué es lo que es, Brailing? La presentación la vale realmente, la mereces, pero tú como que quieres un party. Tú como que estás hociando. Se le da el party a Brailing. Cuando viene a ver fecha ya. Realmente, realmente, lo que tú dices de los DJs que están ahora mismo más solicitados, de los que tienen mejores shows, porque no es que tú estés solicitado nada más, sino que tú rompes los shows, de verdad. Que te gane tu cuantos. Hay gente que pone música en los shows. Ponchadores. No, hay gente que pone música, son, pone música, hay gente que son DJs. DJs y MC también. Sí, y hay gente que son MC también. Showmen. ¿Estás entre los top 3, tú? Papi, yo soy el mejor, papi. Ya. Oye, me decía, Donnie no tuviera, como él está pegado, y nos ponen al lado, es que nadie nos conoce, yo lo parto en 20 mil pedazos. Bueno. Soy la cabra, papi. ¿Por qué tú rompes a Donnie en 20 mil pedazos? Porque lo que pasa es que es una persona real, que tiene un don que me dio papá día con la música. Yo te pongo una canción, yo miro el público. No están en bachata, le meten un merengue, no están en merengue, pa, le meten un dembow. No están en dembow, pa, yo miro el público. Y aparte de eso, ¿qué es lo que más bacano es mío? Porque ya, lo están los códigos bacanos los DJs. Son todas unas ratas los DJs. Hay pocos que son buenos, pero son todas unas ratas. Sí, lo digo, creo que sí. Real, real. No soporto los DJs. Por lo menos que se tiran por la barranca, hagan lo que yo quiera, pero no soporto el DJ. ¿Cómo? ¿Pero te lo DJ? ¿Cómo tú te catalogas? Porque yo sé que lo que es, papi, con los DJs. ¿Cómo tú te catalogas? Mira, 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 los DJs, los DJs no ponen música originales, usan disco extended. Extended que empieza con un beat, ta, 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 ta. Eso te iba a decir, Di Andrés. Después entras, yo me fajo haciendo esos temas, papi. Y se los paso los panamíos y me clavan el cuchillo por la espalda. Mucha gente hace mucha media. ¿Por el equipo? ¿Aquí ponen pi? ¿Aquí ponen pi? Dale, dale, dale. Que se me hagan un huevo. No me digan así que yo, aquí estamos vivos, aquí nos dictamos. Lo que tú cobras, lo que tú cobras en tres meses, me lo van a llenar una hora. Va a seguir. Pero, Maca, entonces, ¿y tú a sus fuertazos para quién son? Un palomo ahí. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué pasa? Lo que pasa es que no respeta trayectoria, papi. Es un hombre que venga un tigre en las radios, que venga una porquería a ti. Que tú vienes, lo que tú te acuerdas de... Oye, me estuvo jodido con DJ, con asociación, emisora. Aquí hay que dártelo en el micrófono. Aquí hay que dártelo. Y tú lo sabes, papi. Sí. Que la cultura tuya es demasiado criminal. Y es diferente. ¿Qué es lo que tú nunca te trancaste? Cuando hacíamos la mezcla, ¿te acuerdas? Allá es inmortal. Óyeme, ese hombre nunca se ha trancado, papi. Y eso, entonces, hay que respetarlo. Pero, entonces, ¿qué fue lo que pasa con ese DJ o con varios DJs de Santiago? Que son DJs ratas, papi. Que agarras de chino, estoy quedado. Dos mil pesos, ayúdame ahí. Con el dedo metido entre el culo. ¿Tú me entiendes? Y yo voy y le resuelvo. Vienen a mi casa como de lambones. Entonces, yo se los doy los cuartos. Esto, lo otro, el que busca. Le pasa los temas míos. Agarra el palo y me clava el cuchillo por la espalda. Ah, porque hay gente que se está lucrando con lo de Mr. Chino. No vamos a poder, porque yo soy chino, papi. Yo soy Mr. Chino, soy la cabra. Por más que tú llevas a cualquier DJ, ¿tú no traes al chino aquí? Pero yo te veo que tú compartes con muchos DJs de aquí. Con muchos DJs, los DJs que son puros. Dígase DJ Coca. No, pero loco, mira, DJ Tilo. DJ Tilo Rock. Tú no compras. Tú eres DJ Tilo Rock. Purísimo, purísimo. Hay que respetar. Para mí el DJ que no respeta trayectores no hay nadie. Una leyenda viviente, Tilo. Ok, entonces, DJ Tilo son del círculo tuyo. Claro, DJ César Bretón, DJ Dior, ni un reguero de gente. César, muy duro. Ok, entonces, ¿cuáles son los que tienen los... Espérate, espérate, porque yo quiero saber, porque yo te he visto en lugares con coca, pero tú me dices que no es tuyo. ¿Por qué? ¿Te metió el cuchillo? No es que me metí el cuchillo, sino que yo soy una persona real y soy leal. Yo digo la cosa como eso, no somos coros. Somos del mismo bando, pero no somos coros. Eso es todo. ¿Por qué? No sé, no sé. Sí, 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 comparten, si están en el topo ustedes. Hemos compartido, pero no di qué buquear. Bueno, yo te he visto con coca, te he visto con Vivaldi. Sí, ah, Vivaldi es mío también. Sí, lo he visto. Ese fui yo que lo puse a tocar en Dubái, cuando estaba quedado en 22. Ay, bueno. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Eh o no? ¿Es mentira, eh? Vivaldi, DJ Showing. Una estrella, Vivaldi. Te manda saludos Canela, Braily. No, ese es mi hermano. Te he visto con Inver. Inver, a mí lo conocí, yo lo conocí a él, fue un teteo. Pero el chamaquito se ve que es bueno. Sí. Sí, parece americano, pero... Ya, te veo compartiendo con varios de los DJs de aquí. Compartiendo que tú nos viste juntos, pero no di que bebiendo. Bueno, sí, trabajando. O la iba trabajando. O la foto se la tira cualquiera. Exacto. Sí, te he visto con Pachanga. No, Pachanga no, Pachuco. Pachuco. Ok. Con Pachanga también te he visto. No, con Pachanga yo lo conozco así de olivabay. Trabajando, trabajando. Sí. Conocido. Entonces, ¿a cuáles de esos? Como Pachuco, por ejemplo, que también son ya leyendas de aquí. Sí, hay que respetarlo y le faltan respetos. Al Pachuco no puede faltar el respeto. Sea bueno o sea malo, tiene que respetarlo. La trayectoria se respeta. Igual que el lápiz, el lápiz hay que respetarlo. Por más que no quiera, aunque Rochi sea maduro. ¿Le llega? Sí. ¿Es o no es? Ahora, pero si alguien con trayectoria te falta el respeto a ti. Le damos, nos vamos con todo. Nos fronteamos porque nos fronteamos. Porque hay voltaje de los dos lados. Hay voltaje de los dos lados. Ajá. Y yo te apuesto que si él toca y la discoteca vende 500 mil pesos conmigo, conmigo vende un millón. Garantizado. Ajá. El doble gato, los míos números. O sea, que de aquí ningún DJ de Santiago ahora mismo. De Santiago. Ninguno. Está por encima de ti. El único que yo respeto, que yo sé que es duro de verdad, es DJ Daniel Montes, la capital, más nadie. Después de ahí, todos son hijos míos. O sea, que también no es de Santiago, ni de todo lado, ni de Santo Domingo. Te mando a buscar los platos. Yo te mezclo a ti 10 temas en 30 segundos. Cuando se habla de un DJ Joey, cuando se habla de un chico candado. Es que lo que pasa es que esos tigres son duros en su área. ¿Cuál es su área? No, lo que pasa es que venga candado, se quita el polo chico, me lo quito yo. ¡Fuá! ¡Qué buca! Pero un showman. Un showman, papi. Si me tengo que quitar los platos, me lo quito también. Y si hay que tirar cuarto, yo tiro cuarto. ¿Cuándo yo voy a tirar cuarto y DJ candado? Yo hago así siempre. En todos los shows míos, yo agarro así, mira. Saco mi cuarto. ¿Cuánto es? Acuérdate que el chino es empresario también. Tenga, tenga. En dólares. Yo le doy cuarto a la gente. La gente que me apoya. Y anda bien montado. Claro. Y con 50 mil pesos los platos. Empresario, ¿no? ¿De qué te estoy hablando? Tuviste un vehículo de 3 millones también. Vamos a enfrentar con la cabra. Vamos a seguir. Es verdad que no. Tú eres que sabes de tenis, depuramos los tenis. Ay, ay, ay. Son unos dulces guayabas. Ah. Unos dulce gabbana. Unos dulce gabbana. La gente que le llegue. Depúralo, papi. Depúralo. Son piel. No es mentira. Son piel. Son piel. O te quiero, eso es suyo. Chico. La pausa musical. O la pausa... Yo sé que te iba a preguntar eso. O sea, lo musical. ¿Tú lo vas a retomar otra vez? ¿O te vas a concentrar solamente en ser DJ? Le voy a dar un consejo a la gente. Sí. Persino a sus sueños. Estás heavy, está todo. Pero lo que a mí me gusta ser DJ es que yo nada más dependo de mí. ¿En qué sentido? Yo dependo de los platos míos, de mis equipos y mi laptop. Ok. Pero como cantante, dilo tú mismo, ¿de quién yo dependo? De un manager, de dos bailarinas, de dos bailarinas más, que esto o los otros, que el DJ me suene, que la emisora me suene, que etcétera, etcétera, que promoción aquí, que gira para acá, que media tour. Tú sabes que es un bobo. Sí. El artista depende de todo el mundo. Mira como le dicen al mayor, el Tintuán. Ajá. No estaba sonando. Lo bloquea. Depende de mucha gente. ¿Te tumbas, fue el Míter Chino? A mí me tumbas. ¿En qué sentido? El dentro de la música. No, no. No, lo que pasa es, lo que pasa es, mira, te voy a ser sincero, lo mío era costilla récord. Sí. Lo que yo pagaba era la costilla mía. Se te fue un menudo fuerte. Adiós, papi. Yo estaba a 150, 200 mil pesos mensuales como si nada. Ay, mi madre. Calcula. ¿Cuántas emisoras hay en el país? Pues muchísimas. Ya. Solamente hay un grupo que tiene, tú sabes cuántas. ¿Pautal cuánto es? No, Braille sabe de eso, dile. No, no sé. No, tú lo sabes. ¿Cuánto queda la caja de DJ? Tres de la semana y luego de los fines de semana. Sí, hay que dar la asociación mucho más. Ya. No, de verdad, se van unos cuartos. Y para que quede claro, Braille siempre ha sido serio. Oye, si me ha mandado mis videítos. No como mucha gente, ratones que se roban los cuartos. Diablo, debería morirse. Ay, mi madre. Dios lo ve todo eso, papi. Dios lo ve todo eso. Hay mucha gente aquí que se lleva muchos cuartos. Papi, te repite el video y vaina. ¿Qué es lo que haces? Tú revisas las pautas que yo tengo. Me han dado premios, papi. De 30 mil, 40 mil pesos que están en Instagram publicados. Por ser más destacados. Porque para mí la palabra del hombre es lo que más vale. Me llega. Mira, ahora mismo tú estás en una plataforma. Que te invitan como una estrella. Pero hay muchas plataformas que tú quizás entiendes que no le dan ese respeto a los DJs. ¿Cómo cuáles, papi? Que no lo tratan como una estrella. Ah, bueno. Simplemente como un suplemento de la discoteca. Bueno, mira, te voy a ser sincero. Yo no te voy a dar entrevistas. Este señor Deme me han pedido pilas de entrevistas desde que yo llegué a este país. Y no se las hago. Que le quedé mal. Que le pedí excusas por las redes sociales. Sí, yo me acuerdo. Óyeme, porque yo de verdad no estaba en mi cabale. Yo estaba coco. Estaba loquísimo. Me tenía una depresión. Debía de 5 millones de pesos. Me iban a embargar, etcétera, etcétera. Ahorita hablamos de eso. Entonces, lo que me dijiste. El respeto a mí me lo dan. Pero no me contratan. El que me contrata a mí tiene que ganar un VIP. El más duro me lo tiene que dar. Pateo, ¿cuántos litros de gol lo bebimos allá? En la llinita. Sí. Ya. ¿Cuánto yo pagué? La cabra. Pues tú, hey, chino, pues tú estás caro. Las exigencias tuyas. O sea, la exigencia tuya para una gente que te contrate, ¿cuáles son? Bueno, estamos rondando de los 1.000, 1.500, 2.000 dólares, dependiendo de donde sea el lugar. Aparte, se me tiene que poner dos litros de gol. Solamente son 45 minutos de show y cada hora adicional se paga. Se cayó la fiesta de Braille. Sigue. Vamos, lo mío, con otra condición. Y ya yo no hago fiesta, ya tampoco. Pero aquí hay que ser claro también. Claro. Uno dice ese precio. ¿Tú ves? Precio de party. ¿Tú me entiendes? De party. La gente que lo puede pagar, lo paga. Por ejemplo, como también se considera. Sí. Porque a mí me gusta esta vagina. Yo no te lo voy a negar. A mí me gusta tocar. Me gusta interactuar con la gente. Yo toco diario, gracias a Dios. Tengo dos y tres fiestas diario. Ahora voy para Sosúa y después tengo otro teteo. Tú supieras, yo no tengo descanso. Tú puedes revisar todos los flags de mí. Tú trabajas el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingos. Pisao. ¿Hay alguna actividad ya este fin de semana o algo para caerle atrás esta semana al hombre aquí en Santiago? Muy lejos para ir para la terrena. Demasiado. Nada más en el peaje. Hay un party para la terrena. Tú sabes, el favorito de los gantes y de los capos. Tú supieras, la cabra. La cabra. La cabra en la casa. Ok, dale, dale, dale. No, que realmente en la pandemia hubieron muchos DJs llorando, lamentablemente. Sí, es real. Quejándose. Real. Muchos que realmente no recibieron quizá el espaldarazo de los artistas que también... Claro, sí. Que piden ayuda de esos DJs que son amigos cuando lo necesitan, pero en la baja se olvidan de ellos. Sí, es real. Tú no eres, en cierta manera, uno de los tan afectados por la pandemia porque tú seguías con muchos shows. Mira, realmente cuando empezó la pandemia, tú y yo estaba en Corea. Yo estaba en Corea. Pero yo seguía debiendo 5 millones aquí con dos platinos dándome la madre. Tú estabas corriendo. No corriendo. Lo que pasa es que yo no estaba en mi cabal. Ah, ya, ya, verdad. Cuando tú, mire, señor, yo prefiero tener SIDA, cáncer, que me dé lo que sea y que no me dé depresión. Señores, si usted se siente depresivo o lo que sea, mire, busque ayuda. Llévese en mi. No quiero que nadie viva lo que yo viví. Ya tú sabes, para que le lleguen a los códigos. Porque eso es caliente, caliente. Entonces, ¿cómo fue el asunto? ¿Tú debías 5 millones? ¿Estaba en Corea? Estaba en Corea. O sea, entonces yo, mire, para los que no han viajado, tú viajas. Yo viajo a Estados Unidos, lo que sea, a Corea. Pero cuando tú viajas allá a un lugar que es súper moderno, tu mente se abre. Entonces, el hermano mío, John P., él es profesional en KPGA. Él conoce a todos los días. El deporte número uno en Corea es el golf. ¿Entiendes? Aquí es la pelota. Ok. Entonces, toda la gente con cuarto juega en golf. Mi hermano le da clases. Ok. Yo decía, diablo, quiero hacer esto. Quiero exportar mercancías, importar, que esto es lo otro. Mira, necesito un contacto de la Kia. Mira, este, uno que es de la Hyundai. Pa, este, una vena de celulares de la Samsung. Este, del iPhone. Pa. Y empecé a coger todos los catálogos. Pam, pim, pam, pim, pam. Y empecé a mandar mercancías. Aquí, Europa, Estados Unidos, China, en todos lados, ya tú sabes. Exportando vehículos, ya tú sabes, ganándole pila de cuartos. Y agarré y vine con eso y es así. Pim, pam. Pagué todo. No le debo un peso a nadie, gracias, papá Dios. Te amo, papá Dios. Ya tú sabes. Muy bien. Eso es superación. ¿Cómo fue ese proceso? Para los que tienen depresión. El diablo me estaba llevando. Para los que tienen depresión, ¿cómo tú pudiste coger el ánimo para empezar a hacer los primeros negocios? ¿Qué tú empezaste a hacer? Porque no es fácil, tú no tienes ánimo. Loco, órale a Dios, papi. Ese fue el único, papi. Lo que órale a Dios y la música. Más nada. Órale a Dios y la música. Tranquilidad emocional. Mira, papi, que me castigue Dios. Ahora me estoy dando mentiras. Yo logro a papá Dios tres veces al día. Real. Real, real. Tres veces al día lo logro yo a papá Dios. Por eso me tienen así bendecido. ¿Qué tú entendiste de la gente en ese momento? De las personas, de los que quizás tú creías amigos en ese momento de depresión. Que son unas ratas. Que son unas ratas. Real. Te digo la verdad. Los tiempos cambian. Aunque nosotros no los creamos, los tiempos cambian. Tú puedes conocer a alguien. 15 años. Y uno que tú conoces en tres meses. Un año. Te sale mejor. Y es más real y más leal. Y te dice la verdad en la cara. Para que llore. No te dice mentira para que te ría. Para que llore. Dice la verdad. Eso no es verdadero, pana. Para que le llegue. Real. O sea, que en aquel momento cuando te hiciste viral con un video en Instagram. Realmente lo que estaba pasando por ti. O lo que tenías era realmente una depresión. Sí. Y le voy a decir una vaina, señores, también. El amor también es peligroso, oyeron. Yo estaba en depresión. ¿Te pasó también por ahí? Ya, yo estaba en depresión. Entonces me dejó el cuero del diablo ese. Y agarré pa' y fue que yo caí de verdad. Por todos lados, dao. Por mí es que te muera. Dale, papi. Pero como sea, en ese momento también que estaba en depresión. La mujer sacó los pies por la situación económica. Ya lo sabe. Ya lo sabe. No, se me van a quedar. Papi, que no tiene cuarto ni nadie, lamentablemente. El que no tiene cuarto se jodió. Y que es por amor. Que no voy a subir al mercado a comprar con amor. Y después que tú regresaste. Esa mujer no ha buscado la vida de llegarte. Óyeme. Yo le pido a Dios que no me la ponga en el camino. Para que usted entienda. Después de esta entrevista, como yo ve a la paca, te van a tirar. Sí. Te van a tirar. Pero porque ella también te hizo algún tipo de robo ella, ¿o qué? No, 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 no. No, no me hizo nada. Pero... Que te dejó. Tú estabas en olla y te dejó. Y el chino invirtió a Tonella. Te utilizó. ¿Has hecho operaciones? Yo gasto cuarto a las mujeres. Eso sí. El hombre tiene que gastar. El hombre que no se deja chapear a los hombres. El hombre tiene que dar cuarto. ¿Has pagado tú algún tipo de operación? Claro, claro. Pila. Ay, mi madre. Pila. El hombre tiene que gastar cuarto. Con razón. Claro. El hombre tiene que gastar. No me respondiste a lo de la música. Si tienes posibilidad de regresar a la música o te vas a concentrar en tu carrera como DJ. Mira, yo empecé un proyecto en el año 2000. Cuatro. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo Donnie ahora? Tirando canciones. Ahí está todo eso en YouTube. Como DJ Chino Bass. Ok. Yo empecé haciendo música electrónica con la voz mía. Grabé un tema con Lance Lewis. No sé si tú recuerdas de él. Claro, claro. Si grabé con él fue el primer tema que se llama Thinking About You. Y nada, estoy pensando hacer eso otra vez. Pero como cantante es muy difícil. A menos que tenga un vaqueo. Un vaqueo responsable. Con contrato. Que si esto es lo otro, me tienen que dar 30 millones si no cumple. ¿Cuáles son tus objetivos entonces como DJ? ¿Qué tú piensas hacer? ¿Cuáles son? ¿A qué expansiones tú quieres llegar dentro de lo que tú haces? Te digo la verdad. Yo creo que yo lo he hecho todo. He ido de gira a Estados Unidos como DJ también. Pero en verdad me gustaría seguir tocando porque yo amo esa vaina, loco. Eso me libra del estrés, loco. Así como tú amas el micrófono y la vaina y la radio. Es un sentimiento, loco, que tú no te imaginas. Porque gracias a papá Dios salí de la depresión y gracias a la música también. Saliste de la depresión pero también te pusiste vuelo porque tienes varios negocios. Tú eres empresario. Atención mi gente, quieres traer mercancía de China, Estados Unidos, tú me avisas que te traemos aquí. Metemos 4 y 5 contenedores semanales. Para que sepas, la gente de Villacón que son mías que van a comprar todas las ropas de paca. ¿Qué es lo que? La cabra. Oye, tú dando esos códigos la gente va a pensar que la ropa tuya es de paca. No papi, esta no. Tú puedes revisarlo. 500 dólares. Claro, por eso tú te inicié. ¿Qué vas a pensar? No, porque lo que pasa es que la ropa de paca viene mucha ropa original. Claro. Un sábado original. No, y mucho mejor que en muchas tiendas donde te di que te la venden original. Quede claro, yo fronteo pilas, pero con lo mío, oíte, tú no me das ni un peso. Llegale. Ya, vida real, vida real. Ya. Tú no has pensado. Me al igualito a Braille en la creta. No. Ayúdalo. Tú no has pensado hacer un conglomerado de DJ para hacer party simplemente quizás de música electrónica, que de otro tipo de consumo de aquí, que quizás no hay tantos eventos así. Hay pocos. Lo que pasa es que el público de Santiago, los popis, son jodones. ¿En qué sentido? No apoyan. Apoyan, tal vez te apoyen, pero lo que pasa es que son muy corredores. Un día están aquí, una semana, otra semana están allí. Son volátiles entonces. Otra allí, otra allí. Que lo que está esto, que está qué tal esto, que esto, que un qué ha. Y siempre siguen robando. No son fieles a los proyectos. Es que cada cabeza es un mundo. Sí. Hay que respetar. Yo respeto a los popis y yo respeto a los guababas. Tú ves, yo respeto a toda esa gente. Un popis te dura a ti, un ejemplo aquí en Santiago, una cabeza, la noche entera. Pero un guababas te explota tres gols. Sí. Pero en la capital es diferente. Sí. Los popis te explotan. ¿Cuánto en la capital es porque te explotan? ¿Tú me entiendes? Te compran cinco, seis moés y un reguero de vaina para que le llegue a los códigos. O sea, que los popis, popis de Santo Domingo gastan más dinero que los popis de Santiago. Real, papi. Real. Entonces aquí los guababas gastan más que los de allá. No, no, espérate, espérate. No, los guababas gastan aquí normal. Ok. Lo que beben, si tú vas con cinco gente, ¿qué tú vas a beber? Dos o tres litros. Sí. Y los gastan. Sí. Trabajan para eso. ¿Entiendes? Y disfrutan su vida. Bien. Chí, no hablan más de esas cejas que tú tienes. Ah, lo que pasa es, miren. Para que se vean, quítatela para que se vean. Oye, una mujer del diablo allá en Corea, una amiga de mi mamá, me hizo una chopería loco. Me quedó mal. Entonces estaba raro, se veía como verde. Entonces yo agarré aquí a mi hermanita ahí en la vega de Estep y me la arreglé. Se ven raros ahora, pues ya aclaran después. No se cubren conmigo. Y aparte, eso vale cuarto, oye, eso no es gratis. Ay, ay, ay. Vengo con ese flow yo ahora, sí. Claro. Te está curando con mi telchino. No, no, no. Yo pregunté. Me dijo, pregúntale lo que ha sido. Chino. Yo te vi una publicidad. Yo te vi una publicidad de un nuevo bar aquí en Santiago. Sí, Obiter se llama. Es tuyo esa vaina. Yo te vi con una publicidad demasiado como entregado. Como, para mí que esto es de él. Háblame de eso. Sociedad. Es muy diferente a los conceptos que yo he visto aquí. Sociedad. Cuando usted quiera, usted va. Le pongo lo suyo. Sí, es interesante. No, al mismo tiempo. ¿Qué va a ser mi telchino ahí? Eso no es para comer, para que ustedes entiendan. Eso no es para comer. Porque lo que yo gasto en otro lado, mejor me lo voy a ver. ¿Qué va a ser mi telchino? Eso ahí, en la Luperón, al lado de la Plaza Jurado, en tal lado de Bon. Ok. La Plaza 2001. Te vamos a quedar allá un día de atrás. Dale, allá. Aparte de ese negocio, ¿en qué más negocio tú te involucrado? Que tú puedas hablar así de la publicidad para que la gente vaya. Oye. Mi telchino import. Sí. Nosotros importamos todo tipo de mercancías, gracias papá Dios. Tú supiste, le suplimos muchísimo artistas, celebridades. Ok, mira que es lo que pasa. Yo tengo más de 70 gente trabajando para mí, que se ganan un 10%. Ok. La persona que tú menos creas. Ellos agarran, se meten a mi página, le dan cacho a toda la mercancía y le cortan a mi telchino import y empiezan a mandarlo a la gente. Tengo esto, tengo esto. Ellos me dicen, chino, el cliente quiere esto. ¿Cuánto hace? 50 mil pesos. Ok, mándame location. El nombre del cliente sin el número de teléfono. Yo voy, pa, viene el que trabaja conmigo, se lo lleva, recibe el dinero. Chino, recibe el dinero. Ok, después te lo doy 10%. Después te lo doy 10%. Sin hacer nada. Sin invertir nada. Esa es la temática. Simplemente por hacer, como se dice, un repost. Ya. Prácticamente. Ya. Vida real. Aplauso para Mr. Chino. ¡Cabón! Y atención, mi gente. Atención, mi gente. Sígueme en las redes. Mr. Chino RD. Estamos ahí. Y recuerden, señores, siempre papá Dios es la solución. Órenle en la mañana, en la tarde, en la noche. Y cada vez que vayan a salir. Porque miren, ahí lo es todo. El que no está con él, se lo lleva el mismo diablo porque lo sepa. Oye, para que ustedes sepan. La energía positiva que yo tengo. Y la confianza que yo tengo a Dios. Yo quiero que el diablo venga ahora mismo y me mate. Y no puede venir aquí. Porque estoy con papá Dios, papi. Lo más fuerte, la cabra de verdad. ¡Papá Dios! Mira, Mr. Chino, para cerrar. Sí. No te va a poner tú un programa, una vaina. ¿Un programa? Sí. Sí, pero si Braille lo maneja. Sí. Oye, qué pelotita. Mira, a los focos tiene a Nabil ahí. ¿Quién es a los focos? ¿Cómo así? ¿Quién es a los focos? ¿Por qué tú dices que es a los focos? Ahora que te hablaste de Nabil, ¿tú has visto un show de Nabil? No, no lo he visto. Real. Porque como yo lo veo a él... Pero él me la tuvo que dar en una entrevista. ¿Eh? ¿Cómo? Me la tuvo que dar en una entrevista. ¿Por qué te la tuvo que dar? Yo soy duro. Ajá. Yo soy duro. Sí. No, porque la equipo de... ¿Pero por qué tú dices eso de que es a los focos? ¿De que quién es a los focos? ¿Quién es ese? Eso es lo que... Dame que dame callado. Bueno, a los focos está entre las tendencias más grandes. Haciéndole daño a la sociedad. Va a seguir. ¿Cómo haciéndole daño a la sociedad? Loco, el tigre es loco. Yo estoy un loquito, loco, de verdad. La verdadera vez tenga su cuarto, lo que sea, que busque... Pero a mí no me da nota, es el tigre, papi. Y lo sigo de todo. Y lo vivo acabando en las redes sociales. Real. No apoya. Para la verdadera... Mira, mira. ¿Cuánto empleado tú? Para la verdadera... Oye, para la verdadera causa, él no apoya. Pero cualquier disparate está apoyando. A mí me agarran preso, a mí. Yo tocando en una discoteca. Y habían puesto las ordenes de la policía. Que los días de semana era hasta la dos. Y los fines de semana era hasta las cuatro. Y a la... ¿A qué hora fue? ¿A la 1 y 45? No. A las 2 y 45 se tiró ese mayor. De ahí, de Marilope. Y me trancó. Sin necesidad. Sin ser legal. Oye lo que me dice él a mí. No, chino. Entonces, si interés de policía sube que tiró de un puente. Te va a tirar de un puente. La creta, loco. Pero tú sí estás loquísimo, papá. Real. Real, real. Venga, gente. O sea, lo fue que él no apoyó esa causa cuando tú quedaste preso. No, loco. Y pide la gente etiquetándolo. ¿Cómo se te cuenta el problema ahí si lo subían y esto? Tiene más de 300 comentarios ese post, loco. Etiquetando a todo el mundo. La Policía Nacional, porque era un abuso, papi. Era un abuso. ¿Cuántos retenes no hay en la calle todavía? Ahí está prohibido. De verdad. No respetan el coño jefe de la policía. Me lo van a respetar al presidente también. Pero el hecho de que tú no estés de acuerdo con una acción de Alofoca, pero él tiene sus cosas buenas también. No, porque no es la primera. Tiene un gran número de empleados que viven de él. Ok. Perfecto. Aporta a la sociedad también. Perfecto. Sí, pero dime. ¿A quién él apoya? Disparate. Y los talentos de verdad. Yo sí he conocido talentos de verdad de brailing. ¿Tú me entiendes? Que no le den a la mano. Pero agarra, la tipa se tira un peo, se le salió un mojón grabado, viral. Él lo sube. Loco, nosotros no estamos en eso. Nos estamos atrasando, papi. Igual como lo dijo el papá de rap. Tú la viste en la entrevista, tú la viste. Sí. Loco, es verdad, papi. Es verdad. Es verdad. Ah, que tú eres lapicita, entonces tú estás... No, yo no sé lapicita. Yo no sé lapicita. Pero el lapicita diciendo la verdad. Yo he hablado con el lapic, pero hay que ser razonable. Es razonable que usarlo. ¿Es verdad lo que él dice? ¿Es verdad? Los caballeros han cometido sus errores. Pero papi, ya cambia. Santiago, cambia ya. Dale un giro a esta vaina. Estamos rompiendo internacionalmente. Esa es la opinión de Mr. Chivete. Qué bo...